La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Esa fría mañana de junio, Lisa y María salieron temprano del cuartucho que alquilaban en Villa Lugano. El día se adivinaba extremadamente frío. Se arrebujó en el tapado de patitas de astracán que la acompañaba desde hacía varios lustros. Había pertenecido a su madre, a la abuela de María. Ya estaba bastante apolillado, pero era la única prenda que tenía para paliar el frío. Tomó a la niña de la mano y la tironeó. Era un tanto tímida la pobre, o quedada, como se decía en este país. Estaba nerviosa. Decían que la esposa acompañaría a su marido a su juramento para un nuevo periodo. A pesar de estar tan enferma, en la radio estaban anunciando que no habían podido convencerla de no asistir. Su última aparición pública había sido unos días antes de que hablara por radio, anunciando que no se presentaría como candidata. Aparentemente alguien se opuso a la idea de que acompañara al esposo en la fórmula presidencial. ¿Cómo se le ocurriría tal cosa? Lisa tenía la opinión de que una mujer elegida por el pueblo nunca podría gobernar un país ni con el marido al lado. Claro, aún Golda Meir no había sido ungida como primera ministro de Israel. Herr Hagen, presidente de la Asociación Alemana en Argentina, hombre cercano a la gente de la política que siempre le informaba del estado en que se encontraba su país natal, le había aclarado el panorama. La esposa del general era una mujer decidida y audaz, pero sus modos molestaban a la clase dominante, sobre todo a los integrantes de las Fuerzas Armadas. También a los otros, a los que no la querían y que esperaban expectantes el desenlace de la enfermedad que la agobiaba. Por todos esos comentarios y por una simple curiosidad, Lisa quería verla al lado del esposo en su paso hacia el Congreso. Aquella fue una visión celestial que Lisa y María siempre mantuvieron preservada en algún lugar de sus retinas y de su alma. Con el tiempo, la imagen feérica se tornó brumosa, distante y casi fantasmal. Todo coadyuvó para la impresión. La mañana gris y helada, la bruma, el suntuoso tapado de visón, el auto descapotado, la cara de muerte de la mujer, su sonrisa desvaída, la mano derecha que no cesaba de saludar automáticamente elevada por sobre su cabeza, el tocado de brillos sobre el peinado tirante. Fue un sueño o una pesadilla, según cómo se mirara. Pero allí estaba esa mujer increíble. Alcanzó a verla por algunos instantes mientras el coche avanzaba. La multitud se afanaba y se inclinaba desplazándose para seguir a la caravana. Ella no. Con su hija al lado se quedó clavada en su lugar, mientras todo se desarrollaba en cámara lenta, en diferentes tonos de gris. Cincuenta días después, aquella imagen entró en el bronce y se agigantó. Esa experiencia extraordinaria, solamente comparable a una coronación de algún rey en Europa o a los funerales por la muerte de algún papa, se le fijó a María a fuego en su mente. Con los años, el recuerdo se hizo más y más luminoso. En su corazón quedó la sensación de un hada milagrosa, como la de la Cenicienta o las de la Bella Durmiente, aquellos filmes maravillosos de Disney que su madre le llevaba a ver a los cines del centro. Pero cierto era que en aquellas películas había diferencias. Las hadas no se morían nunca. Esta, en cambio, había muerto como cualquier mortal. No obstante, María guardó en su corazón una imagen que nada opacaría, que por el contrario, amaría cada vez con mayor fuerza. Recordarán ustedes, caballeros, a un coronel que no quiero ni nombrar, que aprovechándose de nuestra buena fe, comenzó a prometer y prometer. No sé quién es, y yo también, no sé quién es, yo sé quién es, ese es el coronel. El coronel perón que del gobierno, la demagogia quiso instaurar, el que se dice hermano del obrero y que arremete contra el capital. Un impostor, ese señor, no sé quién es, no sé quién es, ese es el coronel. Es el pachista, nazi comunista, que no merece ser un militar. El coronel perón y su milita, que se robaron la plaza de San Juan. Compadrón, un impostor, simuladora, gimmiladora en el suplano. Es solo el entero que le descuento, el secretario del trabajo y prevención El palestón a todos los obreros, han construido a las ciencias de Perón Es increíble, irantescible, es imposible, incompatible, ¡Colomita! En un abierso mensaje por la radio, a los obreros intenta levantar Los pobres diablos andan retomados, mis oficiales preparen arsenal Situación totalmente controlada, Perón al calabozo, confirmado Coronel arrestado y encerrado, cesura total, estado de sitio, si es necesario, ley marcial Saludos, saludos para su granja, saludos, saludos para su granja, saludos, saludos para su granja, vamos a hablar de la región ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene? No se meta, señorita, este no es un asunto de mujer ¿Ah, no? ¿Y de quién? ¿Y de quién, si no? Señorita, por favor, compromete ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene? Está preso y se acabó Tranquila, señorita, o va presa usted también ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días Hoy vamos a hacer un programa especial Especialísimo, diría yo Porque dentro de dos días, el 7 de mayo Se cumplen 100 años de una persona Que cambió la historia en Argentina Se cumplen los 100 años del nacimiento de Eva Perón O de Evita, como usted quiera llamarle Eva Perón, que no hace falta explayarse mucho Para saber de quién estamos hablando Pero que ha dejado su impronta, ha dejado su marca Sigue siendo un estandarte, una bandera Sigue siendo adorada por una parte de los argentinos Y denostada por otra parte Quiero recordarla hoy En primer término La recordamos con ese capítulo que le dediqué En el libro La hija de aquella costurera Al momento en que ella Va junto al general Perón En aquel auto descapotado Cuando ya estaba muriendo El 4 de junio de 1952 Murió un año Perdón, un mes y medio después Quise recordarla empezando con eso Que fue un momento especial De ese libro que yo escribí La hija de aquella costurera Y para seguir hablando Sobre Eva Perón Desde ya le digo Voy a leer un cuento Que se ha hecho famoso en el mundo entero Que se titula Esa mujer Escrito por Rodolfo Walsh Rodolfo Walsh Que fue en su momento Que adhirió a los montoneros Que había nacido en enero de 1927 Y fue asesinado por un grupo armado No se supo muy bien por qué O por quién Porque en ese momento estaban las 3 A Haciendo de las suyas En 1977 El 25 de marzo de 1977 Asesinaron a Rodolfo Walsh Un escritor y denunciador político En Argentina Él escribió un cuento Una narración Fantástica Que se tituló Esa mujer Donde se hace mención A la desaparición del cuerpo de Eva Después de su muerte Y que llevaron De alguna manera A la historia musical O al drama musical Alberto Favero En música Y Pedro Orgambide En letra Con la interpretación Protagónica De la gran Nacha Guevara Años después Entonces Lo primero que les leí Un capítulo de ese libro Que en su momento Publiqué O edité Hoy Que estamos ya en vísperas De los 100 años De su nacimiento La recordamos a Eva Perón Y con música De esa Llámela comedia musical Que en realidad es un drama musical Que escribieron Favero y Orgambide E interpretó Nacha Guevara Y ahora Seguimos con Leyéndolos Por parte Por fragmentos Estas líneas Dedicadas A el posterior O lo posterior Que sucedió Después de la muerte De Eva Perón Cuando su cadáver Desapareció Cuando fue manoseado Vapuleado Y finalmente Lo llevaron A Italia Hubo un grupo De generales Y de militares Argentinos Que se encargaron De ese traslado La llevaron A un cementerio En Turín Allá Estuvo varios años Hasta que Finalmente Le entregaron El cuerpo Le devolvieron El cuerpo Al general Perón Cuando estaba En Puerta de Hierro Todo eso Ha pasado A ser ya Leyenda O mito Y hoy La queremos Recordar De esa manera Seguimos Escuchando música De El trabajo Musical De Favero Y Orgambide Con la voz De Nacha Guevara Donde Se van Analizando O planteando Los momentos Sobresalientes De la vida De Eva Perón O simplemente Evita Me dijeron tantas cosas Tantas cosas Me creí Que hay destinos Que hay destinos en la historia Que se cumplen Porque sí Me dijeron Que las rosas Mueren pronto En el jardín De pasión Y que en la historia Hay espinas Hasta el fin Me dijeron Que aprendiera La prudencia De vivir Que cuidar Que cuidar A la apariencia Y hasta El arte De mentir Y no puedo No quiero Estar a salvo Y no quiero Callar Lo que yo sé La verdad Que me piden Cuando hablo La verdad Que me exigen Y está bien Son los míos Son mis descabizados A ellos Toda mi vida Les traeré Y de pronto Los apartan De mi lado Y no quiero Más sé Que callaré Y no puedo No quiero Ser la causa De otra intriga Otro golpe A tu lealtad Y no puedo Aunque quiero Más no puedo Decirles la verdad Decirles la verdad Decirles la verdad Compañero Quiero comunicar Al pueblo argentino Mi decisión Inrevocable Destintiva De renunciar Al honor Con que los trabajadores Y el pueblo De la patria Quieran honrar Lo en el histórico Caribe abierto Y por dentro De amor Ya en aquella misma Tarde maravillosa Que nunca olvidarán Mis ojos Y mi corazón Yo advertí Que no debería cambiar Mi puesto de lucha En el movimiento Peronista Por ningún otro puesto Desde aquel momento Después de aquel diálogo Entre mi corazón Y mi pueblo He ameritado mucho En la soledad De mi conciencia Y reflexionando Fríamente He tomado Mi propia decisión En forma irrevocable Y definitiva He presentado He presentado Y ante el Consejo Superior Del Partido Peronista Y en presencia De nuestro Jefe Supremo El General Perón Declaro que esta determinación Surge de lo más íntimo De mi conciencia Y por eso Es totalmente libre Y tiene toda la fuerza De mi voluntad De mi vida Bien Ahora sí Comienzo con la lectura De esa narración Extraordinaria Que se llama Esa mujer De Rodolfo Walsh Recuerde que El interlocutor Por si no ha leído El cuento Se lo cuento Es el periodista Por un lado Y por el otro Un coronel Del ejército argentino Que se llamó Carlos Eugenio De Mori Koenig Un hombre Que tenía Un espíritu Prusiano Y que se supone Fue el primero En tener en su haber El cadáver De Eva Cuando empezó O cuando empezaron Esos movimientos Tan extraños Que finalmente la llevaron A permanecer En suelo italiano El coronel Elogia Mi puntualidad Es puntual Como los alemanes Dice O como los ingleses El coronel Tiene apellido Alemán Es un hombre Corpulento Canoso De cara ancha Tostada He leído Sus cosas Propone Lo felicito Mientras sirve Dos grandes vasos De whisky Me va informando Casualmente Que tiene 20 años De servicios De informaciones Que ha estudiado Filosofía Y letras Que es un curioso Del arte No subraya nada Simplemente Deja establecido El terreno En que podemos Operar Una zona Vagamente común Desde el gran Ventanal Del décimo piso Se ve la ciudad En el atardecer Las luces Pálidas Del río Desde aquí Es fácil Amar Siquiera Momentáneamente A Buenos Aires Pero no es Ninguna forma Concebible De amor Lo que nos Ha reunido El coronel Busca unos nombres Unos paquetes Que acaso Yo tenga Yo Busco Una muerta Un lugar En el mapa Aún no es Una búsqueda Es apenas Una fantasía La clase De fantasía Perversa Que algunos Sospechan Que podría Ocurrirseme Algún día Pienso En momentos De ira Iré a buscarla Ella no significa Nada para mí Y sin embargo Iré tras El misterio De su muerte Detrás De sus restos Que se pudren Lentamente En algún Remoto Cementerio Si la encuentro Altas olas De cólera De miedo Y frustrado Amor Se alzarán Poderosas Vengativas Olas Y por un momento Ya no me sentiré Solo Ya no me sentiré Como una Arrastrada Amarga Olvidada Sombra El coronel Sabe dónde está Se mueve Con facilidad En el piso De muebles Ampulosos Hornado De marfiles Y de bronces De platos De porcelana Elogio Su whisky El bebe Con vigor Con salud Con entusiasmo Con alegría Con superioridad Con desprecio Su cara Cambia Y cambia Mientras Sus manos gordas Hacen girar El vaso Lentamente Esos papeles Dice Lo miro Esa mujer Coronel Sonríe Todos Todos en cadena Filosofa A un potiche De porcelana De viena Le falta Una esquirla En la base Una lámpara De cristal Está rajada El coronel Con los ojos Brumosos Y sonriendo Habla De la bomba La pusieron En el palier Creo Que yo Tengo la culpa Si supieran Lo que he hecho Por ellos Esos roñosos Mucho daño Pregunto En realidad Me importa un carajo Bastante Mi hija La he puesto En manos De un psiquiatra Tiene 12 años Dice El coronel Bebe Con ira Con tristeza Con miedo Con remordimiento Entra su mujer Con dos pocillos De café Contale vos Negra Ella se va Sin contestar Una mujer alta Orgullosa Con un rictus De neurosis Su desdén Queda flotando Como una nubecita La pobre Quedó muy afectada Dice el coronel Pero A usted No le importa eso ¿Cómo no me va A importar? Oí decir Que al capitán Y al mayor También les ocurrió Alguna desgracia Después de aquello El coronel Se ríe La fantasía popular Dice Vea cómo trabaja Pero en el fondo No inventan nada No hacen más Que repetir Y repetir Enciende un cigarrillo Deja el paquete A mi alcance Sobre la mesa Cuénteme cualquier chiste Dice Pienso Bueno No se me ocurre nada Cuénteme cualquier chiste Político El que quiera Y yo le demostraré Que estaba inventado Hace 20 años 50 años Un siglo Que se usó Tras la derrota De Sedán O a propósito De Hindenburg De Dolfus De Badoglio Y esto Pregunté La tumba de Tutankamón Dice el coronel Lord Carnabon Basura El coronel Se seca la transpiración Con la mano Gorda Y velluda Estás escuchando Radio Pascal 93.3 La tumba de Tutankamón Seguro Que si él vuelve Y seguro Volverá Seré un puente Entre ustedes Entre ustedes Y mi Juan Qué alegría Mis muchachos Nunca les podré pagar Este amor Desavisado Nada tiene En todo mal El amor Es alianza Entre dos Nada más Pero yo Seré un puente Para este amor En general Amor Con amor Se paga Y yo Les voy a pagar Si mi vida Es necesaria Esta vida Voy a dar Y seré un puente De guerra Un arco iris De paz Para que cruce Mi pueblo Para que puedan pasar Yo les juro Que si él vuelve Que seguro Volverá Desde ahora Y para siempre En la lucha De federal En mi vida Y en mi gente Como siempre Quedará Este día Diecisiete Este octubre Por juzgar Y en mi vida Patria mía Este pueblo Es tu verdad Los que vengan Los que siglan Patria mía Este día Patria mía Patria mía Patria mía Patria mía Patria mía Patria mía Sigo leyéndoles La segunda parte En que he dividido Este cuento En cinco partes La segunda parte De esa mujer De Rodolfo Walsh El coronel Se seca La transpiración Con la mano gorda Y velluda Pero el mayor Tuvo un accidente Mató a su mujer ¿Qué más? Dice Haciendo tintinear El hielo En el vaso Le pegó Un tiro Una madrugada La confundió Con un ladrón Sonríe el coronel Esas cosas Ocurren Pero el capitán Tuvo un choque De automóvil Que lo tiene cualquiera Y más él Que no ve Un caballo Encillado Cuando se pone En pedo ¿Y usted, coronel? Lo mío es distinto Dice Me la tienen jurada Se para Da una vuelta Alrededor de la mesa Creen que yo Tengo la culpa Esos roñosos No saben Lo que yo hice Por ellos Pero algún día Se va a escribir La historia A lo mejor La va a escribir Usted Me gustaría Digo Y yo voy Y yo voy a quedar Limpio Yo voy a quedar Bien No es que me importe Quedar bien Con esos roñosos Pero si ante la historia ¿Comprende? Ojalá dependa De mí Coronel Contesto Anduvieron Anduvieron rondando ¿Por qué creen Que usted Tiene la culpa? Pregunto Porque yo la saqué De donde estaba Eso es cierto Y la llevé A donde está ahora Eso también es cierto Pero ellos No saben Lo que querían hacer Esos roñosos No saben nada Y no saben Que fui yo Quien lo impidió El coronel Bebe Con ardor Con orgullo Con fiereza Con elocuencia Con método Porque yo He estudiado Historia Puedo ver Las cosas Con perspectiva Histórica Yo he leído A Hegel ¿Qué querían hacer? Pregunto Fondearla En el río Tirarla De un avión Quemarla Y arrojar Los restos Por el inodoro Diluirla En ácido ¿Cuánta basura Tiene que oír uno? Este país Está cubierto De basura Uno no sabe De dónde sale Tanta basura Pero estamos Todos Hasta el Cogote Todos Coronel Porque en el fondo Estamos de acuerdo ¿No? Ha llegado La hora De destruir Habría que romper Todo Y orinarle Encima Pero Sin remordimientos Coronel Enarbolando Alegremente La bomba Y la picana Salud Digo Levantando El vaso No contesta Estamos sentados Junto al ventanal Las luces Del puerto Brillan Azul Mercurio De rato Se oyen Las bocinas De los automóviles Arrastrándose Lejanas Como las voces De un sueño El coronel Bebe Es duro Desnuda Dice Éramos cuatro O cinco Y no queríamos Mirarnos Estaba ese Capitán de navío Y el gallego Que la embalsamó Y no me acuerdo Quién más Y cuando la sacamos Del ataúd El coronel Se pasa la mano Por la frente Cuando la sacamos Del ataúd Ese gallego Asqueroso Altyazı Bien, ahora vamos a parte de las empresas que nos acompañan en este programa y después seguimos leyéndoles parte de un fragmento de esa mujer de Rodolfo Walsh. Cuidame cabello en el salón de Daniel Gotzi ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, poné tu cabello en las expertas manos de Daniel Gotzi que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, MIPU 177, cuarto piso. Galería de Arte Enrique Mónaco del Colegio de Escribanos de la provincia. En sus 50 años de vida siempre al servicio de la cultura de Córdoba. Obispo Trejo, esquina 27 de abril. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito Sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en Achaval Rodríguez en pleno paseo de las artes. Achaval Rodríguez 421, perdón. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento www.invitarte.com.ar Maidana Libros, textos, escolares, bestsellers, libros especializados en sus tres direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Arfiel y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. ¿Qué libro le puedo recomendar hoy? Si usted no tuvo oportunidad de leerlo, lea Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Es lo mejor que he leído sobre Eva Perón. Realmente un trabajo incomparable que quizá ahora con estos 100 años que se conmemaran de su nacimiento, quizá sea reeditado. No sé, vamos a ver. Estás escuchando Radio Pascal 93.3 Muy buenas noches tenga usted, el donativo que 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 que, el donativo eso que es, es tradición de la nación, que el gobierno de su donación. Ajá, es tradición de la nación, que la mujer del presidente según la misma tradición, es presidenta de beneficencia, y para mí sería un honor. Las damas de beneficencia no pudimos aceptar, que aunque sea la presidenta de nuestra sociedad, les recuerdo señoras que ese puesto yo debo ocupar. Ay, no se puede, 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 señoras que es difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay que aprender que el muy joven, el muy joven, el muy joven, debe ser una dama de edad. Ah, sí, claro está, ya lo veo, debe ser una dama de edad. Ah, sí, 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 claro está, ¿qué les parece mi mamá? Doña Juana ya no es la misma, ya no tiene que fregar, los calzoncillos de los pensionistas que no solían visitar. Como los tiempos han cambiado, está cambiada mi mamá, ¿qué dice usted? ¿La va a llamar? ¡Ella encantada va a aceptar! Ahora no limpia las letrinas, ahora es muy fina mi mamá Ya no putea al verdulero cuando le tiene que pagar Se lleva bien con las vecinas, le gusta estar en sociedad Así está bien o quiere más, tiene experiencia mi mamá ¿Qué dice usted? ¿La va a llamar? Ella encantada va a sentar Sigo leyéndoles parte de esta tercera parte de esa mujer de Rodolfo Walsh Habíamos quedado en que el coronel mientras bebía dijo Desnuda, éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó Y no me acuerdo quién más Y cuando la sacamos del ataúd, cuando la sacamos, ese gallego asqueroso Oscurece por grados, como en un teatro La cara del coronel es casi invisible Solo el whisky brilla en su vaso como un fuego que se apaga despacio Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías Sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas Y ahora el coronel se ha parado Empuña a una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte Y en puntas de pie camina hacia el palier Enciende la luz de golpe Mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier Del ascensor, de la escalera Donde no hay absolutamente nadie Y regresa despacio Arrastrando la metralleta Me pareció oír algo Esos roñosos no me van a agarrar descuidado Como la vez pasada Se sienta más cerca del ventanal ahora La metralleta ha desaparecido Y el coronel divaga nuevamente Sobre aquella gran escena de su vida Se le tiró encima a ese gallego asqueroso Estaba enamorado del cadáver Le tocaba, le manoseaba los pezones Le di una trompada Mire El coronel se mira a los nudillos Lo tiré contra la pared Está todo podrido No respeta ni a la muerte ¿Le molesta la oscuridad? No Mejor Desde aquí puedo ver la calle Y pensar Pienso siempre En la oscuridad se piensa mejor Vuelve a servirse un whisky Pero esa mujer estaba desnuda Dice Argumenta contra un visible contradictor Tuve que taparle el monte de Venus Le puse una mortaja y el cinturón franciscano Bruscamente se ríe Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo Mil cuatrocientos pesos Eso lo demuestra, ¿eh? Eso le demuestra Repite varias veces Eso le demuestra Como un juguete mecánico Sin decir qué es lo que eso me demuestra Tuve que buscar ayuda Para cambiarla de ataúd Llamé a unos obreros Que había por ahí Figúrese cómo se quedaron Para ellos Era una diosa Qué sé yo Las cosas que les meten en la cabeza Pobre gente Pobre gente Sí, pobre gente El coronel lucha Contra una escurridiza Cólera interior Yo también soy argentino Bueno, yo también, coronel Yo también Todos somos argentinos Ah, bueno, dice ¿La vieron así? Sí Ya le dije Que esa mujer estaba desnuda Una diosa Y desnuda Y muerta Con toda la muerte al aire ¿Sabe? Con todo Con todo La voz del coronel Se pierde en una perspectiva surrealista Esa frasecita encuadrada En sus líneas de fuga Y el descenso de la voz Manteniendo una divina proporción ¿O qué? Yo también me sirvo un whisky Para mí no es nada Dice el coronel Yo estoy acostumbrado A ver mujeres desnudas Muchas en mi vida He visto Y hombres muertos Muchos en Polonia En el 39 O qué sé yo Yo era agregado militar De ese cuenta Quiero darme cuenta Sumo mujeres desnudas Más hombres muertos Pero el resultado No me da No me da No me da Con un solo movimiento muscular Me pongo sobrio Como un perro Que se sacude el agua A mí No me podía sorprender Pero ellos Se impresionaron Sí Uno se desmayó Lo desperté a bofetadas Le dije Maricón Esto es lo que haces Cuando tenés que enterrar A tu reina Acordate de San Pedro Que se durmió Cuando lo mataban a Cristo Pero después Me agradeció Ey, nena Sss, sss Ey, piva Sss, sss Che, pegueta Sss, sss, sss El mundonera Es una fiesta Y Buenos Aires La capital Ella es la piva De los cuarenta Y a la gran urbe Llegó a triunfar Pueblo de la nación argentina El ejército El ejército se ha visto precisado A lanzarse a la calle Vení a la farra Vení, pegueta Che, payucana Tienes que debutar El orden El orden era aparente ¡Vale, pavota! ¡Vení a la fiesta De los bacanes De la batalla ¡Vate en ti, piva! ¡Vate en ti, nena! ¡Búscate un macho Si vos querés, señor Si vos querés, señor El beneficio de la moral De la cultura Muy linda Voz, muy bella Seas estrella Del cine nacional ¡Que el ejército se terminara! ¡Viva! ¡Ey, nena! ¡Che, pegueta! ¡Lo ha organizado con patrón! ¡Sí, señor! ¡Lo ha realizado conjuntamente! ¡Cámonos, campeón! ¡Sí, señor! ¡Lo ha realizado las fuerzas armadas de la nación! Traemos al coro Y un aletron Y un balconcito Que de verdad ya ronan Y ahora, permitidme Señoras y señores Una reverencia Para los que han caído en la jornada Y no me vengas Cuando reproches Que todo, nena Es un carnaval Ella es la fija De los cuarenta Y a la gran nube Pero a triunfar El mundo, nena Es una fiesta Y Buenos Aires Che, viva la capital Acompañarme a gritar ¡Viva la patria! ¡Corten! Beba Dice el coronel Beba ¿Me escucha? ¿Lo escucho? Le cortamos un dedo ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora Se mira la punta del índice La demarca con la uña del pulgar Y la alza Tanto así Para identificarla ¿No sabían quién era? Se ríe Sí, sabíamos Las cosas tienen que ser legales Era un acto histórico ¿Comprende? Comprendo La impresión digital No agarra si el dedo está muerto Hay que hidratarlo Más tarde se lo pegamos ¿Y? Era ella Esa mujer Era ella Muy cambiada No, no Usted no me entiende Igual Parecía que iba a hablar Que iba Lo del dedo es para que todo fuera legal El profesor controló todo Hasta le sacó radiografías ¿El profesor? Sí Eso no lo podía hacer cualquiera Hacía falta alguien con autoridad científica Moral En algún lugar de la casa Suena remota Entrecortada Una campanilla No veo entrar a la mujer del coronel Pero de pronto está ahí Su voz amarga Inconquistable ¿Enciendo las luces? No Teléfono Decirle que no estoy Desaparece Es para putearme Dice el coronel Me llaman a cualquier hora A las tres de la madrugada A las cinco Ganas de joder Digo alegremente Cambié tres veces el número del teléfono Pero siempre lo averiguan ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio Que me van a cortar los huevos Pura basura Oigo el hielo en el vaso Como un cencerro lejano Hice una ceremonia Hice una ceremonia Los arengué Yo respeto las ideas Les dije Esa mujer hizo mucho por ustedes Yo la voy a enterrar como cristiana Pero tienen que ayudarme Estás escuchando Radio Pascal 93.3 El coronel está de pie y bebe con coraje Con exasperación Con grandes y altas ideas Que refluyen sobre él Como grandes y altas olas Contra un peñasco Y lo dejan intocado y seco Recortado y negro Rojo y plata La sacamos en un furgón La tuve en la calle Viamonte Después en 25 de mayo Siempre cuidándola Protegiéndola Escondiéndola Me la querían quitar Hacer algo con ella La tapé con una lona Estaba en mi despacho Sobre un armario Muy alto Cuando me preguntaban que era Les decía que era el transmisor de Córdoba De la voz de la libertad De esa radio Ya no sé dónde está el coronel El reflejo plateado lo busca La pupila es roja Tal vez ha salido Tal vez deambula entre los muebles El edificio huele vagamente a sopa en la cocina Colonia en el baño Pañales en la cuna Remedios, cigarrillos Vida, muerte Llueve Dice con su voz extraña Yo miro al cielo Llueve día por medio Dice el coronel Día por medio Llueve en un jardín Donde todo se pudre Las rosas El pino El cinturón franciscano Yo pienso ¿Dónde? ¿Dónde? Está parada Grita el coronel La enterré parada Como Facundo Porque era un macho Entonces lo veo En la otra punta de la mesa Y por un momento Cuando el resplandor Cárdeno lo baña Creo que llora Que gruesas lágrimas Le resbalan por la cara No me haga caso Dice Y se sienta Estoy borracho Y largamente llueve En su memoria Me paro Le toco el hombro ¿Eh? Dice ¿Eh? Me mira con desconfianza Como un ebrio Que se despierta En un tren desconocido ¿La sacaron del país? Pregunto ¿Sí? ¿La sacó usted? Sí ¿Cuántas personas lo saben? Dos ¿El viejo lo sabe? Se ríe Cree que sabe ¿Dónde? No contesta Hay que escribirlo Hay que publicarlo Sí Algún día Parece cansado Remoto Ahora me exaspero ¿No le preocupa la historia? Yo escribo la historia Y usted queda bien Bien para siempre Coronel La lengua se le pega Al paladar A los dientes Cuando llegue el momento Usted será el primero No Ya mismo Piense en Parismatch En Life Cinco mil dólares Diez mil Lo que quiera Se ríe ¿Dónde? Coronel ¿Dónde está? Se para despacio No me conoce Tal vez va a preguntarme ¿Quién soy? ¿Qué hago ahí? Y mientras salgo derrotado Pensando que tendré que volver O que no volveré nunca Mi dedo índice Inicia ya ese infatigable itinerario Por los mapas Uniendo isoyetas Probabilidades Complicidades Mientras sé que ya no me interesa Y que justamente No moveré un dedo Ni siquiera en un mapa La voz del coronel Me alcanza Como una revelación Mientras dice Simplemente Es mía Esa mujer Es mía ¡Suscríbete! 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 Música Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí Soy del pueblo y jamás lo podré olvidar Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz Un juego burgués, nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar, debí cambiar Y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y sólo podré compartir La fe que querrás conseguir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Más no te alejes Te necesito Jamás poderes ambiciones Mentiras dijeron de mí Mi lugar nuestro es Por vosotros luché Yo sólo quiero Sentiros muy cerca Poder intentar Abrir mi ventana Y saber Que nunca me van a olvidar No llores por mi Argentina 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 Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Más no te alejes Más no te alejes Te necesito Te podré decir Para convenceros de mi verdad Bueno señores Lo que acabamos de leer Fue ese cuento antológico De Rodolfo Walsh Titulado Esa mujer Donde El coronel Mori Koenig Le cuenta A un periodista Que no sé si es Rodolfo Walsh O si Le cuenta Lo que ha sucedido Con el cadáver Con el cadáver De Eva Perón Después de su muerte Y de su embalsamamiento Posterior Por el doctor Español Pedro Ara Las vejaciones Las vejaciones que sufrió el cadáver Que todo el mundo la supo Y finalmente Esa locura Interior Que tuvo Mori Koenig Por ese cadáver Que según él Le pertenecía Todo eso Usted lo puede encontrar En Los trabajos De Tomás Eloy Martínez Autor de Santa Evita De la novela de Perón Que son realmente Magníficos Y sobre todo La primera Porque Allí habla Sobre la suerte Que corrió el cadáver Embalsamado En el año 1957 Lo que sucedió Que lo llevaron A Italia El dedo Que le cortaron Hubo una suerte Varias vejaciones María Luisa Bember La cineasta Argentina Dijo que ella Fue testigo De la fruición Con que Mori Koenig Le enseñaba A sus amigos El cadáver De Eva Perón Que él Lo tenía guardado Estaba embalsamado Ojo Él lo tenía guardado En su estudio Bueno Todo eso Ya ha entrado En el tema De la leyenda Y recordamos Que Antes de que Mori Koenig Tuviera el cadáver De Perón Había pasado Por varios lugares En la ciudad De Buenos Aires Un militar Llamado Eduardo Arandia O Arandía Creyendo ver visiones Una noche asesinó A su esposa En el Un esposa Su esposa Que estaba embarazada En el palier De la escalera Del Departamento Que habitaba Después Parece que parte Del pueblo Peronista Adivinó Donde estaba Ese cadáver Que había desaparecido En su momento Eh Porque la Revolución Libertadora Se encargó De hacerlo desaparecer Había que borrar Toda huella De Eva Perón Mientras Perón Ya estaba En el exilio Eh Parece que alguien Se enteró Y fueron dejando Ramos de flores En los lugares Donde iba Supuestamente Siendo trasladado El cadáver Esto ya Realmente entra En el terreno De la fábula Pero parece que hubo Mucho de verdad Y si bien Tomás Eloy Martínez Mezcló la historia Con la ficción En Santa Evita No deja de tener Mucha veracidad Para los que hemos Estudiado Parte de ese momento De la historia Argentina Yo he leído mucho Y he estudiado mucho El tema Y es fascinante Por cierto Eh Finalmente El cadáver Se devolvió A Perón Ya sabemos lo que sucedió Se lo encontró En un Cementerio En En Italia Con otro nombre Ficticio Eh Fue a parar A Puerta de Hierro Después se lo trasladó A Argentina Ahora está En una bóveda Con varias toneladas De cemento encima Para que no se lo ultrajen Ni se lo toquen Ni se lo toquen Ni se acceda Eh Después vino Vino aquello De las manos de Perón Una suerte De venganza Por el El hecho de haber Este Mantenido Al Al cadáver En secreto Oculto De venganza De los montoneros Eh ¿Qué más le puedo decir? Eh Todo esto es realmente Ya mitológico Y La personalidad De esa mujer De esa mujer Como decía Rodolfo Walsh Ha marcado La historia argentina Por eso De alguna manera Quisimos hoy Conmemorar Estos 100 años De su nacimiento De esta persona Que Su Su peso Su peso específico En la historia De la política argentina No ha desaparecido Al contrario Como yo les decía Al comienzo Leyéndoles Un fragmento De mi trabajo Esa imagen Se ha agigantado Y todo lo que pasó Posteriormente Después de su muerte Siguió agigantándola A los ojos del pueblo Bien señores De esta manera Quisimos Eh Traerles Un fragmento De la historia argentina A través de este Magnífico relato Tan audaz Tan audaz En su momento Fíjese que Rodolfo Walsh Lo escribió Antes de su muerte En 1977 Es decir Esto debe haber sido escrito En la década Del 60 O 70 Y realmente Fue muy audaz Y se basó después Tomás Eloy Martínez En este cuento Para Eh Desarrollar Lo que él Narra Medio ficción Medio historia En Santa Evita Realmente A ver Como decirle Autores Inspirados Conocedores Del tema Gente profunda Gente Que sabía De que estaba hablando Y gente Que se atrevió A escribir Sobre algo Que en un momento Fue tabú Ahora se habla Franca Y sinceramente De Perón Y de Eva Y la gente dice Lo que quiere Opina lo que quiere Pero no eran épocas Para esas cosas Antes Estamos hablando De la década Después de la Este Que Perón se exiliara En el 55 Vinieron épocas Muy oscuras En Argentina Y si bien llegó Volvió Perón En 1973 74 Eh Después volvió otra época Más oscura todavía Todavía Y bueno Ahora por suerte Estábamos viviendo En democracia Y podemos recordar Todo esto Es parte De nuestra historia Ah, desde ya le digo Voy a publicar Dentro de poco Un libro Que tiene que ver con Eva Perón Porque a mí Es un personaje Que me fascina Y aquel viaje Que hizo legendario A Europa En 1947 No le voy a dar El título del libro Todavía Porque todavía Si bien lo tengo No estoy tan segura De si lo voy a dejar A ese título Pero tiene que ver Con el viaje de Eva Perón A Europa Y toda la fábula Que se tejió A partir de eso Y de los A ver De los lazos Que se tendieron Entre el gobierno Peronista Peronista Y algunos Gobernantes O jerarcas Europeos Después de la Segunda Guerra Mundial Bueno No digo más nada Señores Esto ha sido todo Por hoy Me despido Con la frase Que nos viene acompañando Es cambiar el mundo Amigo Sancho No es locura No es utopía Es justicia Quiero agradecer La presencia De todos ustedes De Julie De Raquel De Miriam De Rodolfo Y Mercedes De Jimena Gambetta De A ver Liliana Malen Aida Villauría Miriam Brusa Rosa Pedernera Jorge Ah Rosa y Jorge Les dedico este programa A ustedes A ustedes Que escribieron un libro Sobre un hermano desaparecido O chupado Durante el proceso Se los dedico Aida Miriam Brusa Decía Marcelo Moreno Brigitte Lito Pazuki Y tanta gente Agradezco La presencia De Matías Sáenz En los controles De Gustavo Seifer Y de Diego Quiroga El director De esta radio Hasta la semana que viene Si Dios quiere Que a partir de las 11 Estaremos nuevamente aquí En 93.3 FM Radio Pascal Si Dios quiere Chao La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas Los espíritus En los dos lo mirarán pasar Se impsky $20